Música Tomate colosal es una planta balanceada, de alto vigor, de excelente cuaje y cosecha prolongada. Se caracteriza por frutos de formato blocky u oval, muy firmes, de una coloración rojo intenso, con una alta uniformidad de frutos y una alta concentración de calibres grandes, siendo el peso promedio de 190 gramos. Música Colosal tiene un paquete de resistencias muy completo, cuenta con alta resistencia a Fusarium, hasta Rasa 3, a Verticillium, a Nematos, a Melodogine incógnita y javánica, a Pseudomonas y a TMB. Asimismo, tiene una moderada resistencia a TSBW, que es el virus de la peste negra, y al TOSB, que es el Geminivirus. El posicionamiento óptimo de Colosal es para fechas de siembra donde el cuaje coincida con calor. Entonces, recomendamos la siembra de primavera y verano en la costa del Perú, así como en las regiones de Buenos Aires y Corrientes de Argentina, además de la campaña adelantada en Salta, Argentina. Música Miren la calidad de frutos de Colosal, formato oval blocky, muy firmes, color rojo intenso, uniformidad de frutos, que es lo que busca el mercado. Con Colosal, prepárese para una cosecha inolvidable. Música Música